Si usted es fiel seguidor de la pelota, la familia bolera sigue de plácemes porque ya han llegado y se mantienen en la cúspide tres matanzas, Santiago de Cuba y Mayabeque, pero dejemos que sea Antonio Sevilla quien nos habla un poquito más sobre estas temáticas y otros deportes, por supuesto, que son noticias en este minuto. Exactamente a las 6.43, ya Antonio está listo, bienvenido Antonio, que vas a hablarnos en este primer instante. Bueno Mara, muchísimas gracias, así es, hablaremos sobre béisbol, por supuesto, no puede faltar la pelota en los segmentos deportivos de nuestro país y también hablaremos sobre ajedrez porque, como todos saben, el presidente de la Federación Internacional de este Deporte pues se encuentra en nuestro país realizando una visita, así que será uno de los temas que tendremos. Entonces dejemos que sea Antonio Sevilla quien nos ofrezca los detalles en nuestro segmento aquí en Buenos Días. Muchas gracias Mara, vamos entonces a los deportes amigos, miren, comenzamos por el béisbol porque, como todos saben, la 61ª Serie Nacional continúa con su calendario y este miércoles casi todos los equipos que jugaron como visitantes lograron la victoria. Repasemos los resultados, Matanzas ganó par de veces a Holguín en el Estadio Mayor Calixto García, primero 18 carreras por 11 en partido sellado del día previo y luego 7 carreras por 4, ven los resultados en nuestra gráfica. Otros de los partidos, los Huracanes de Mayabeque, asaltaron la cima del campeonato al superar a las Anes de Granma 7 anotaciones por 3 en el Mártires de Barbados. Elefantes de Cienfuegos impuso su juego ante Guantánamo y logró el triunfo 8 por 3 en el Neuyenbantroi. Industriales superó a Ciego de Ávila 13 carreras por 5 en el José Ramón Cepero, un partido donde hubo bastantes carreras en tanto que Camagüey fue el único local que salió victorioso al ganar a Artemisa 10 carreras por 2 en el Cándido González. Por último, Pinar del Río ganó a las Tunas también como visitador en el Julio Antonio Meya 11 carreras por 1 con marcador de knockout en 7 entradas. El juego entre Isla de la Juventud y Santi Espíritus en el José Antonio Huelga quedó sellado en el séptimo capítulo, 4 anotaciones por 6 y se reanudará esta mañana y tendrán que jugar cuando termine ese encuentro 30 minutos después. Mientras que Santiago de Cuba y Villa Clara no pudieron jugar en el Guillermo Moncada y lo harán hoy par de veces. Y pasamos a otro tema, como les habíamos comentado, el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, por sus siglas en francés, el ruso Arkady Borkovich, se reunió este miércoles con las principales autoridades deportivas de Cuba. Los detalles en el reporte de Carlienis Calzadilla. El presidente del INDER, Osvaldo Bento, y el titular del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richard, intercambiaron con el visitante durante alrededor de una hora sobre temas relacionados con el desarrollo del ajedrez en Cuba y el interés de la Federación Internacional por promover la práctica del juego ciencia desde edades tempranas, un aspecto que elogió del sistema deportivo y educativo en nuestro país. Y estoy muy convencido de que si vamos a trabajar juntos, podemos educar a las nuevas generaciones de ajedrecistas. El primer paso sería ya la participación de los niños, el desarrollo del ajedrez en las escuelas. El segundo sería la preparación de los jóvenes también en el ajedrez para que hagan una carrera profesional. Y el tercero sería el apoyo que necesitan para que participen en torneos profesionales internacionales. De igual modo, manifestaron el interés por promover el intercambio deportivo entre las federaciones rusa y cubana y la participación de nuestros ajedrecistas en torneos de la Federación Internacional, tanto presenciales como virtuales. El camarógrafo Amado López y Carly Enis Calzadilla, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este reporte finalizamos nuestra primera entrega dedicada al deporte en esta emisión de Buenos Días. Ustedes, mantengan la sintonía.